Bienvenidos a Vite a la Aventura, yo soy Vite L y ahora vamos a hablar de Kingdom Hearts. Algo que nunca imaginé que haría en toda mi vida, porque siempre di por hecho que Kingdom Hearts sería una saga que jamás iba a tocar. Y no porque tuviera cero interés precisamente. Un perro ladrando en el fondo, perfecto. Ladra más fuerte, perro, por favor. No estoy seguro si pueden escucharte. Sí, no fue porque no me interesara para nada Kingdom Hearts, que pensé que jamás lo iba a jugar. Sino porque había escuchado, he escuchado y sigo escuchando y posiblemente seguiré escuchando, que es una saga con una historia sumamente revoltosa, sumamente complicada, al punto que pierdes el interés. Sin embargo, con la salida de Kingdom Hearts 3 el próximo año, dije al diablo, seguramente voy a jugar Kingdom Hearts 3 por propósitos de Twitch. Así que vamos a jugar Kingdom Hearts 1 y 2 por lo menos. También parte del motivo por el que me decidí hacerlo finalmente fue porque mi amigo Xenogin tiene Kingdom Hearts, la colección HD Remix de PlayStation 4. Y me la prestó. Y no solo me la prestó, dijo, haz stream de esto. Haz stream de esto. Tú quieres hacer stream de esto. Y yo, no, no quiero realmente. Vamos, tú quieres. Yo lo vería. Yo lo vería. Y ok, me terminó convenciendo de hacer stream de Kingdom Hearts. Hasta la fecha, nada más he jugado el primer Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Remastered algo, algo, que también salió para PlayStation 3 según sé. Pero yo jugué la versión de PlayStation 4 de Xenogin. Ahora, el asunto es que cuando iba a empezar este juego, pues tenía muchos sentimientos encontrados. Porque parece ser que ustedes, así es, ustedes, gente que me está escuchando, no logran ponerse de acuerdo en cuanto a por qué les gusta y por qué no les gusta Kingdom Hearts. Al parecer, a muchos les gusta Kingdom Hearts porque son personajes de Final Fantasy, pero no les gusta porque tiene personajes de Disney y no les gusta Disney. Y viceversa, a muchos les gusta Kingdom Hearts porque les gustan los personajes de Disney, pero no les gustan los personajes de Final Fantasy. Así que, los motivos, lo que he notado en base a las opiniones de ustedes es que se contradicen. Se contradicen constantemente. A algunos les gusta Kingdom Hearts por los motivos que otros odian Kingdom Hearts. Es un juego que se puede decir, tiene a un público extremadamente dividido. Algunos me dijeron que Kingdom Hearts 1 es el mejor Kingdom Hearts porque es el que tiene más elementos de Disney y una historia más entretenida. Y que en el 2 es donde la historia se vuelve innecesariamente compleja y se pierden varios elementos del anterior. Y otros dicen justo lo opuesto. El primer Kingdom Hearts es un asco porque es muy infantil y es hasta el segundo donde las cosas se ponen serias y empiezan a tomar más sabor. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? A mí me gusta Disney. No todas las películas de Disney, pero la gran mayoría de niño gran fan y hasta la fecha no lo suficiente como para ir a ver las películas de Disney al cine. No he visto una película de Disney en el cine desde Wrecked Ralph cuando salió. La original, no la 2. Así que me gusta Disney, pero no soy el mayor fan en la actualidad. Y luego tenemos también Final Fantasy, que es la otra fuente de inspiración de esta saga de Kingdom Hearts. Y me gusta también Final Fantasy. He jugado varios Final Fantasy, pero tampoco soy fan. Posiblemente soy más fan de Disney que de Final Fantasy en cualquier caso. Ahora, estaba esperando que este juego fuera a tener más énfasis en los aspectos RPG. Y no, de hecho no. Es un juego enfocado principalmente a la acción. Yo diría 70% acción, 30% RPG. Lo que creo que para este tipo de juego es bueno, considerando que como el público al que va dirigido son principalmente niños, tenía sentido simplificar el sistema. Y no por eso el juego siempre es fácil. A veces se puede poner un poco difícil. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Lo primero de lo que quiero hablar ya en cuanto a qué opino yo del juego tal cual, brincándome lo que ustedes opinan y esas cosas, son los gráficos. Este juego se ve excelente. Incluso sin las mejoras de alta resolución y 60 frames y esas cosas, Kingdom Hearts es un juego muy llamativo. Los colores son muy buenos. La calidad de los modelos poligonales de los personajes son muy, muy buenos también. Se ve como uno de los mejores juegos de su época. No tiene de esos, bueno, iba a decir, no tiene de esos efectos innecesarios como Motion Blur de PlayStation 2 que se vean horrible. Pero es mentira. Hay varios efectos de Motion Blur que hacen en algunas ocasiones. Pero tal vez es debido a que jugué a la versión HD que no se ve tan molesto en Motion Blur en este juego. El punto es que la calidad de los modelos de los personajes es excelente. Y los personajes que ya conocemos, por ejemplo, el genio de Aladdín o Maléfica de la Bella Durmiente, están muy bien detallados. Realmente ha envejecido muy bien en el aspecto visual. Y es una gran ventaja que tienen los juegos de esa época que se fueron por diseños visuales más caricaturescos y menos realistas. Los juegos realistas hoy en día se ven usualmente bastante mediocres, mientras que Kingdom Hearts se ve muy bien, la verdad. Es muy, muy bonito. Bonito es la palabra clave, ¿ok? Kingdom Hearts es un juego bonito. Las animaciones, por otra parte, está ahí un poco mezclado. Porque a veces los personajes están extremadamente bien animados, como tus compañeros Goofy y Donald, quienes están contigo todo el tiempo. Y son bastante inútiles, principalmente Donald. Se muere todo el tiempo, ¿no? Intenté mejorarle la vida un poco, darle equipo para evitar que se muriera. Y se sigue muriendo todo el tiempo. Y cuando quieres que te cure, el maldito no te cura. Maldita sea, Donald. Yo te amaba. Me decepcionaste, me dejaste abajo. Animal. En cualquier caso, las animaciones de ambos son excelentes. La del personaje principal, que se llama Sora, también. Es muy bueno su trabajo. Y los amigos de Sora, Kairi y Riku, excelentes. Pero luego tienes otros personajes, algunos villanos que están muy mal animados. Por ejemplo, Hades de Hércules es uno de los villanos más carismáticos en la historia de las películas de Disney. Y ni siquiera mueve la boca prácticamente cuando habla. Hades es ventríloco o algo, porque rara vez mueve la boca. La actuación de quien haya interpretado a Hades fue muy, muy mala. Y nada que ver con las películas. Luego hubo otros bastante decentes, como ya dije, Maléfica, Úrsula, también muy buen trabajo. El Capitán Garfio. Odio el Capitán Garfio en las películas animadas. Pero el actor aquí, en lo que se trata del juego, excelente trabajo. Luego tienes a Aladdín, que también no hicieron nada con Aladdín, básicamente. Otros personajes como Tarzán y la Sirenita brillaron mucho más en sus niveles que Aladdín. De hecho, hay usualmente dos modelos poligonales para cada personaje. El simple y el complejo. El simple es cuando estás durante las peleas o en cinemáticas sencillas. Y el complejo es cuando les haces acercamientos a la cara y quieren que su rostro esté bien animado y se vea todo el detalle. Aladdín no ves la versión compleja de su modelo poligonal hasta los últimos cinco segundos del nivel de Ágrava. Además, un poco racistas con Aladdín. No es chiste. Realmente creo que hubo racismo hacia Aladdín. Porque se supone que están viajando entre mundos para salvar este multiverso de Kingdom Hearts. Y Aladdín dice, oigan, quiero acompañarlos. Y le dicen, no, no, no puedes. Porque las reglas del viaje entre mundos lo prohíbe. Se sacaron de esa regla de la manga. Nunca habían hablado de la regla de viaje entre mundos. Sin embargo, le dicen al genio, ah, pero el genio sí puede venir con nosotros. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero el genio sí puede venir con ellos. Aladdín no. Y yo entiendo que acaba de ser el 11 de septiembre. Entiendo que acaba de suceder lo de las Torres Gemelas. Así que tal vez fue por eso. O tal vez simplemente estoy un poco paranoico. Pero realmente me dio esa impresión. Ya que solo a Aladdín le dicen, no, no puedes unirte al equipo. Mientras tanto, ahí Dumbo, Campanita, Simba, el genio, Donald, Goofy. Creo que entienden mi punto. Y ya sé, ya sé, este juego lo hizo Japón, pero fue a la mano con Disney. Conocen a Disney. Además, en aquella época. Qué girota interesante ha tomado esta opinión, ¿verdad? No esperé que fuera a pasar tanto tiempo hablando sobre Aladdín el 11 de septiembre. Pero aquí terminamos. Eso es lo que pasa cuando no estructuras bien tu guión. De hecho, no tengo guión. Tengo una escaleta de temas de cuáles hablar. Entonces, ese es el punto. En el aspecto visual, el juego, muy bien. Definitivamente bastante bien, pero algunas animaciones dejan bastante que desear. En cuanto al gameplay, el gameplay y principalmente el combate, que es lo más importante en este juego. Tenía tanto potencial, pero no está muy pulido realmente. Para mí, las mejores peleas fueron las peleas de uno contra uno. Y también las peleas del principio del juego, cuando tienes menos movimientos. ¿Por qué? Bueno, tiene un sistema de combate de acción en tercera persona, donde puedes esquivar y le puedes hacer locón a tu enemigo. O sea, sí, como muchos otros juegos de combate en tercera persona. Pero se siente bastante preciso. Sin embargo, mientras más vas mejorando tu personaje, va desarrollando combos que hacen más fuerte tus ataques, pero a la vez hacen que pierdas un poco la precisión de tus movimientos. Inevitablemente, mientras más fuerte me volvía, más sentía que el juego se empezaba a tratar sobre mashar botones y no tanto sobre mi estrategia, sobre evadir, sobre pensar bien lo que hago. Más y más mashar botones, mientras más mejoraba. Otro motivo por el que creo que el combate le faltó refinarse, fue que no todas las peleas están planeadas para el sistema de combate que utilizaron en el juego. La primera fue cuando peleas contra el cancerbero en el nivel de Hércules. Y el juego tiene herramientas para ayudar a los jugadores más jóvenes a facilitarles el juego. Entre ellas, limitar la complejidad del control al no permitirte ver para arriba. Lo que para un jugador principiante, pues, será bueno una persona que no tiene mucho control de la cámara y el movimiento del personaje a la vez. Pero para un jugador experimentado, solo es una molestia no poder ver para arriba. Y esto daña peleas, como dije, como el cancerbero, donde el enemigo es demasiado alto, tienes que golpearle la cabeza y la cabeza se sale de la cámara. Está demasiado arriba y no puedes verla. Por ejemplo, en el escenario de Alicia en el País de las Maravillas, el jefe de ese nivel también es muy alto y lo mismo sucede. Pero ahí agregaron una mesa en la que puedes subirte para poder ver al enemigo y golpearle la cabeza de forma más precisa. En el cancerbero esto no sucede. Después tenemos el nivel de la sirenita, donde son controles bajo el agua. Aquí ya no puedes rodar ni hacer nada de eso. Y la pelea contra Úrsula en ese nivel es una pelea difícil. Para mí fue la pelea, la segunda pelea más difícil del juego. Pero se vuelve difícil no porque en sí la pelea sea difícil, sino porque los controles de combate realmente no están hechos para moverte debajo del agua. Así que tienes muy poco control en esa pelea y siento que estoy peleando más contra la cámara y los controles que contra el enemigo. Detalles como esos hacen que el juego no termine de brillar completamente en cuanto a su combate. Pero para la época en la que salió un VTL más joven o incluso un VTL de esta edad en aquel entonces jugando, lo habría dejado pasar porque eran otros estándares de calidad en aquel entonces. Sigue siendo divertido, creo que la mayoría de la gente no se fija tanto en esos elementos cuando juega, así que el 90-80% de los jugadores ni siquiera van a notar estas cosas que estoy diciendo, si soy sincero. O bueno, tal vez las noten pero no las identifiquen, solo sabrán que algo les está molestando y tal vez no logren identificar muy bien qué es lo que está pasando. A pesar de que es un juego con influencia de Final Fantasy, por eso dije es como 30% RPG, no sentí la necesidad de farmear nunca y pasé casi todo el juego sin haberme detenido a farmear en una sola ocasión. No fue hasta el último jefe que tiene un millón de fases donde dije, ok, esto se puso ya muy difícil. Y en una de las fases fue un verdadero problema porque me di cuenta que realmente no había forma de evadir porque por más que evadas, lanzo unos láseres con unas bolas azules que te disparan que te acosan, simplemente te acosan y no vas a poder evadirlas por siempre y como no dejan de disparar, vas a tener que recibir el daño. Y ahí es cuando me di cuenta de, ok, en este punto voy a necesitar fuerza bruta para poder seguir avanzando. Y mis opciones eran subir de nivel o mejorar tus accesorios. Así que me fui a subir por nivel porque para mejorar mis accesorios habría tenido que hacer lo más horrible del juego, que es la misión de la navecita. Ahora, las Guminaves, que estoy seguro los que han jugado Kingdom Hearts saben perfectamente para dónde voy con esto, porque todo el chat me lo dijo mientras estaba jugando el juego, son posiblemente el aspecto más odiado de Kingdom Hearts 1 y se entiende. Es un minijuego a la Star Fox, pero no es divertido, el control no se siente bien, apuntas y mueves la nave, apuntas el láser de la nave y mueves la nave con el mismo joystick, el joystick izquierdo. Y eso se entiende en tecnología antigua, por ejemplo, Nintendo 64, cuando no había más que un joystick. Pero en el caso de Kingdom Hearts fue con un DualShock 2, que ya tenía dos joysticks, así que realmente no había buen motivo para que el joystick derecho no fuera para apuntar. Además de que realmente no sientes que tenga lugar este minijuego en un juego de acción como Kingdom Hearts. Pudo haber sido una distracción entretenida, tal vez para un VTL más joven allá en la época en la que salió originalmente Kingdom Hearts. Pero para un VTL más viejo, más enfocado, con menos tiempo libre, se vio nada más como un desperdicio de tiempo, como una excusa para alargar el juego, ya que Kingdom Hearts, el primero, no es un juego muy largo realmente, y tal vez los fans de los juegos de Final Fantasy están esperando que los juegos duren siempre 50 horas. Tuvieron que gastar mucho dinero en varios aspectos de este juego, así que no iban a lograr hacer un juego de 50 horas para nada. Pasé el juego en unas 25 horas, incluyendo el farmeo que necesité para ganarle al último jefe. Y sí, creo que eran innecesarios las misiones de la nave, porque son obligatorias, es la parte triste, cada vez que viajas a un nuevo mundo tienes que hacer las misiones de la nave. A veces duran bastante y no puedes brincártelas hasta que llegues lo suficiente en la historia como para obtener el teleport. E incluso cuando tienes el teleport, cada vez que llegas a un nuevo mundo tienes que hacer la misión de la nave. Se ven casi todas iguales las misiones, no hay realmente diversidad de misiones. Y no pasé nada de tiempo mejorando la Gumi nave porque no fue algo que encontré divertido para nada. El siguiente aspecto en cuanto al gameplay del juego es explorar. Y aquí es donde definitivamente te das cuenta de que es un juego de su época, debido a que no es para nada intuitivo en algunas ocasiones qué es lo que tienes que hacer. Estás, por ejemplo, en la primera ciudad y tienes que ir hasta el fondo de la ciudad para hablar con alguien y luego tienes que regresarte al principio de la ciudad para hablar con alguien y luego tienes que volver a ir al fondo de la ciudad para hablar con alguien. Y no hay un verdadero motivo, otro que alargar el juego. Te das cuenta, hay varios cameos de personajes de otros Final Fantasy, además de personajes de Disney. Seed de Final Fantasy 7 entre ellos. Y te dice cosas como, ah, ok, ven a hablarme aquí. Muy bien, ahora continuamos esta conversación en la otra parte de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más para alargar el juego realmente. En el nivel de Tarzán hubo una zona en la que molesté bastante porque no sabía para dónde ir y resultaba, oh, tienes que volver a hablar con Jane, pero no tiene ningún diálogo nuevo. Simplemente tienes que volver a la zona donde está Jane, salir de su habitación y eso va a activar la nueva zona para poder seguir avanzando en el nivel. Y no, no es intuitivo, no hay nada que te diga, hmm, esto es lo que tenía que hacer, obviamente. Fue mi falta de inteligencia. No, son solo lugares random que decidieron para poder seguir avanzando la historia. Para que te pierdas un poco y el juego dure más. Algunos dirían que, ay, es que los juegos de antes realmente eran difíciles porque no sabías qué hacer. No, no, no. Era difícil, no sabían lo que estaban haciendo los programadores. Les faltaba, bueno, tenían una idea de qué es lo que estaban haciendo, pero todavía les faltaba descifrar varios aspectos en cuanto a desarrollo de niveles y progreso de los niveles. Estuve jugando algunos RPGs viejos últimamente, solo por unas cuantas horas. Y te das cuenta de las debilidades del diseño de niveles en aquel entonces. Es claro a estas alturas que la dificultad, bueno, de hecho se sabe desde hace mucho tiempo, que muchas veces la dificultad en los videojuegos no es por motivos relacionados con la habilidad del jugador, sino con la habilidad de los programadores. Ahora, el perderte en algunos niveles de Kingdom Hearts no es tan malo como en otros juegos RPGs, como en otros Final Fantasy, definitivamente. No es lo peor del mundo, son solo unos que otros mundos donde dices, ok, esto no tuvo mucho sentido, pero de acuerdo, no va a perder más de 10 o 15 minutos perdidos. Es raro, así que no es tan terrible realmente. En su mayor parte estuvo bien y para los estándares de la época, creo que nadie se habría quejado, muy poca gente se habría quejado en aquel entonces por ese tipo de cosas. Respecto a la historia, vamos a hablar sobre esa historia, porque, les digo, esta es una de las cosas que dividen mucho a la gente. Algunos les gusta más la del 1 porque todas más simple, y luego a otros les gusta más la del 2 porque es donde se puso más interesante, pero otros la odian porque es donde se puso complicado. Como todavía no juego el 2, no puedo hablar lo más mínimo sobre eso. No tengo idea de qué va a suceder. Realmente no tengo idea de qué va a suceder, así que sin spoilers, por favor. Pero me pareció simpática la historia de Kingdom Hearts 1, básica para niños definitivamente. Tienes estos personajes perdidos en una isla. Su mundo es destruido por la oscuridad, porque hay una lucha entre la oscuridad y la luz. Porque es un juego japonés y el ying y el yank. Y hay que pelear contra la oscuridad siempre, como en Dragon Quest, como en Dark Souls, en alguno que otro Final Fantasy. Ustedes saben cómo es esto, el ying y el yank, Japón, luz y oscuridad. Trademark. Siempre la misma historia. Pero lo que realmente tienes aquí para disfrutar es la interacción entre los personajes, definitivamente. Es simpático ver los personajes de Disney interactuar contigo, con Sora. Es decir, es interesante ver a los personajes de Final Fantasy. Hay varios, no voy a spoilearles todos. Ya les dije sí. Algunos no tienen sentido que se encuentren donde se encuentran. En el primer nivel, spoiler, están Waka y Titus. ¿Tidus? 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 No, Titus, no. ¿Tidus? Olvidé el nombre. De Final Fantasy X y Selfie, de Final Fantasy VIII. Y dices, ¿por qué dos de Final Fantasy X y una de Final Fantasy VIII en esta isla? ¿Por qué viven aquí ahora? Sin embargo, los demás personajes que te encuentras a lo largo, se entiende que ellos vienen de sus propios mundos de Final Fantasy. Mientras que los que se encuentran en la isla al principio, por algún motivo, siempre fueron parte de esa isla, por alguna razón. Así que, definitivamente, la historia tiene ahí uno que otro elemento extraño. Y para mí, el gran misterio siempre va a ser quién era la mujer que le dijo a Sora, Sora, ven a cenar antes de que todo se fuera al diablo. Y Riku también dice, Ay, si nos fuéramos de esta isla, ya no volveríamos a ver a nuestros padres. Así que, tienen familia. Sin embargo, no hablan sobre eso en todo el juego. Y pregunté si van a hablar sobre eso en el 2, y me dicen, no realmente. O tal vez me mintieron para evitar spoilers, pero para mí la gran duda, realmente, realmente, lo más interesante para mí fue saber qué diablos pasó con los padres de Riku y quién fue la mujer que le dijo ven a cenar a Sora en la isla. O sea, ese es el gran misterio que creo que nunca van a responder. Pero tendría que jugar Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3 para descubrir eso. Ahora, en su mayor parte, el resto de la historia es bastante básica. Hay que salvar al mundo. Hay que hacerlo con la ayuda de los personajes de Disney. Hay que salvar a nuestros amigos con gráficos tipo anime, Riku y Kairi. Tiene a tu clásico rival de todos los RPGs. Y el final se queda completamente abierto para la secuela. A pesar de que la saga de Kingdom Hearts es infame por ser enredosa, según he escuchado, Kingdom Hearts 1 no lo es. Todo es bastante sencillo de entender. Así que hasta este punto, puedo decirles que pueden disfrutar Kingdom Hearts 1, jugándolo este año, en el 2018, sin ningún problema. Ya sea que ustedes hayan jugado los juegos de esa época y hayan tenido que lidiar con los problemas de programación de aquel entonces, o nunca hayan jugado esos juegos y empezaron a jugar videojuegos hace 5 o 6 años. Van a encontrar entretenido Kingdom Hearts 1 porque es simple y, aunque tiene sus problemas, nunca llegan al punto de ser verdaderamente graves. Fuera de la nave Goomy que realmente odié y no imagino a alguien disfrutándola. Pero es una parte relativamente pequeña del juego. Si les gusta Disney, les va a gustar esto. Si les gusta Final Fantasy, tal vez se queden un poco decepcionados si hayan esperado más Final Fantasy. Tiene algunas peleas contra jefes muy buenas. Para mí, mis favoritas fueron las de Riku definitivamente. Sobre todo la primera pelea contra Riku, que posiblemente es la más difícil, pero es cuando el gameplay se siente, el combate se siente más real por esa curva de dificultad que les fui mencionando. La pelea contra Hércules fue muy divertida. La pelea contra Cloud fue muy divertida. Y uno que otra que me dejó con mal sabor de boca, pero en el gran panorama no importan mucho. Y creo que básicamente Kingdom Hearts ha envejecido bastante bien. No creo que sea una obra maestra para nada para los estándares modernos, pero si tienen curiosidad de la saga Kingdom Hearts, creo que Kingdom Hearts 1 es un buen juego. Uno que vale la pena jugar si les interesa meterse en la saga. Ahora nada más me falta jugar Kingdom Hearts 2, Chain Memories, Birth by Sleep, 368 días después, Naruto Shippuden, Magic the Gathering, iCarly. Estoy viendo thumbnails de YouTube y diciendo lo primero que aparece en la pantalla. Así que el punto es que hay muchísimos Kingdom Hearts. Y honestamente creo que nada más voy a jugar el 1 y el 2 y seguramente no voy a entender varias cosas por eso. Y sé que varios van a decir ay Vítel, pero es que tienes que jugar cada uno de los 48 juegos de Kingdom Hearts que salieron, no solo el 1 y el 2 para poder entender bien la historia. Nah. Nah. Es culpa del juego, ¿ok? No puedes hacer tantos spin-offs. Si no se entienden la historia, es culpa del juego. Tal vez juegue el Birth by Sleep, pero ya veremos cómo estoy de tiempo. Estoy bastante interesado por lo que va a suceder con Kingdom Hearts 3. Me pregunto si se van a ir más por el estilo Kingdom Hearts 1 o el estilo Kingdom Hearts 2. Ya lo veremos. Repito, no puedo creer que estoy hoy en día aquí con ustedes hablando sobre Kingdom Hearts. Un juego que jamás creí que iba a tocar. Pero bueno, una buena experiencia, un buen guión. Bueno, tiene sus partes débiles definitivamente. Más que nada, personajes entretenidos. Algunos se ve que los forzaron completamente con el nivel de Pinocho. Se ve que lo agregaron en el último momento porque está muy mal planeado absolutamente todo alrededor de ese nivel. Pero vamos a darle un número. ¿Qué les parece si le doy un número a Kingdom Hearts? Ay, vamos a darle. Nunca he hecho esto. Vamos a darle un número. Le doy un 8. Entre 7.5 y 8. Algo así, dependiendo de qué humor esté el día que decide darle el número. Pero creo que entre 7.5 y 8 para estándares modernos. Tal vez habría sido un 8.59 allá en su época. Y ahora, vamos a hablar de las redes sociales. Mi Twitter es arroba Vítela Aventura y mi Facebook, facebook.com diagonal Vítela Aventura. Y mi Twitch, que es importante, vayan al Twitch. Vayan. twitch.tv diagonal Vítela. Vayan. Vayan a Twitch. Sé que quieren ir al Twitch. Suscríbanse. Denle follow y suscríbanse. Si no, no voy a seguir hablando mal de los juegos que a ustedes les gustan. No voy a seguir arruinando sus infancias. Vítela, Kingdom Hearts es perfecto. ¿De qué hablas? La interpretación de Hades en ese juego me hizo llorar de lo buena que era. Ah, el sarcasmo. Lo siento. Disculpen mi sarcasmo. ¿Tienen una mamá? ¿Son hermanos? ¿Son huérfanos? No viven solos. ¿Qué está pasando? ¿Sí tienen padres? ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? ¿Por qué? Yo creí que estaban en la Laguna Azul y ahora resulta que tienen padres y toda la cosa. ¿Qué diablos?